. Sí, la verdad que es un momento muy esperado. Sé que es un club muy grande, uno de los clubes más importantes de Brasil. La verdad que, nada, muy contento de poder estar acá y, bueno, la verdad que espero estar a la altura del Palmeiras porque es un gran club. Y la verdad que mucho. Lo conozco muy bien de Vélez Arfield y, bueno, cuando él dijo que estaba interesado en mí, la verdad que me gustó la idea. Y, bueno, la verdad que influyó mucho en el llamado de él y, bueno, más que nada porque el Palmeiras es un club muy grande. Y, bueno, ya me recibieron bien. Estuve hablando con varios, así que, nada, contento y, bueno, gracias a ellos espero poder llevar muy bien todo lo que viene ahora en adelante. Un gran jugador, un jugador muy importante en el mundo y, nada, estar acá con él y con todos los compañeros nuevos la verdad que es algo que estoy esperando y, sí, la verdad que sería un honor jugar al lado de Lucio por la carrera enorme y el nombre que tiene. ¡Gracias!